Ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República del Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. ¿Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna? Sí, juro. Si así lo hiciera, que la patria lo premie, y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la República del Salvador. Que Dios lo bendiga, presidente.